Está en la línea de despierte Eduardo Andrade, él es uno de los abogados de la defensa de la ministra Yasmín Esquivel. ¿Cómo le va, abogado? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, también. Mucho gusto. No, en realidad yo soy un muy buen amigo de mucho tiempo de la ministra Esquivel y fui abogado general de la UNAM, fui director general de profesiones, y desde que surgió este problema, que no tenía por qué haber entrado a la universidad, como lo dijo el primer abogado general, la UNAM no debió participar en un esquema de ataque político, que era lo que se estaba haciendo contra la ministra justo unos días antes de que se decidiera la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, para la cual ella estaba abogada. Y resulta que en plenas vacaciones, cuando una nota a través de medios, de redes sociales, que no significaba ninguna acusación específica, que no estaba basada en un análisis, ahorita lo acaban de decir, en un análisis serio de un texto original, sino simplemente en una consulta de un repositorio de 37 años atrás, en plenas vacaciones, sin que hubiera ninguna acusación formal, sin que estuvieran actuando órganos de la UNAM, sin que hubiera facultades del Comité de la FES Aragón para hacer un análisis de ese tipo, qué casualidad que de pronto sale ahí de la FES Aragón una solución, una resolución, por decirlo de ese modo, que no tenía ningún fundamento, pero que daba por hecho que había una situación irregular en la tesis de la ministra y del otro alumno, bueno, de la alumna en ese tiempo, y del otro alumno. Eso no tenía ninguna solidez jurídico. Ese Comité de la FES Aragón no tiene ni siquiera una personalidad dentro de la UNAM. No tiene facultades para realizar eso. Abogado, me permitiría... Te digo rapidísimo, que la UNAM, que es mi alma mater y de la que soy abogado general, pueda quedar en una situación de incurrir en faltas de carácter jurídico. Yo creo que la UNAM debe cuidar sobre todo eso, ¿no? Abogado, buenos días. Buenos días. Si aquí realmente no habría ningún problema por la legalidad, por la veracidad de la tesis, ¿cuál es el tema por no permitir que se den a conocer estos datos? El punto es que ya se ha causado un daño que se dio a conocer anticipadamente, justo desde aquellos momentos previos a la decisión de la Corte. Se da a conocer algo que parece ya algo resuelto, que genera una sensación de culpabilidad sin haberla. Que luego se abre un procedimiento por un comité de ética que fue creado muchos años después de que ocurriera, si es que ocurrió ese acontecimiento, como indebidamente lo difundieron. Y ese comité dice que va a realizar un procedimiento, pero no señala ni siquiera qué tipo de procedimiento es. Parece que hubiera un propósito preestablecido, y eso es lo que debe cuidar la UNAM, que no se piense que está tomando un partido político, que está asumiendo una condición de ataque con razones que no se sostienen jurídicamente. ¿Y qué pasa con ese comité de ética de la UNAM? Que no realiza, ni puede realizar, porque el procedimiento no está establecido, un esquema que permita en todo caso saber qué está haciendo, a cuántos testigos ha citado, cuántos de esos testigos han podido ser repreguntados por quien está siendo acusada, sin saber ni siquiera quién la acusa. En cualquier procedimiento deberíamos saber, bueno, quién es el actor. El actor es la UNAM, es la UNAM la que está haciendo la acusación. Entonces se está actuando como juez y parte. ¿Quién realizó una primera acción, que es lo que se supone que existe en un procedimiento, y qué se ha hecho? ¿Hay algún dictamen técnico? ¿Hay algún peritaje? Tampoco lo sabe la defensa de la ministra. Ese peritaje se ha podido controvertir, como se hace en cualquier procedimiento judicial, si este fuera un procedimiento judicial, que no lo es. De ahí que es lógico que la ministra que está siendo objeto de esto que ya le ha causado un daño moral público, una defenestración en redes sociales sin ninguna prueba, sin ninguna verdadera acción jurídica sustentada, pues cómo no se va a defender, pues como cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano, tenemos el derecho de recurrir a la amparo, realizar un juicio, etcétera. Abogado, en específico de lo que ocurrió el viernes, el abogado general de la UNAM nos decía hace unos instantes, y seguramente usted lo escuchó, que es extraño lo que pasó el viernes. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? No, pero es que no sé qué tiene de extraño que haya resoluciones de carácter judicial. El viernes será conocer, como es lógico en un amparo, una resolución de un tribunal colegiado que revisó la decisión de la jueza que había admitido la demanda de amparo. El tribunal, por dos votos contra uno, pensó que dado que no ha terminado ese raro procedimiento que se está realizando, que todavía no hay un daño, y que en todo caso, cuando hubiera una determinación, esa es atacable también por vía de amparo. Pero el magistrado que estuvo en minoría, y siempre el derecho es opinable, la razón puede estar del lado de la minoría, pero claro, la mayoría establece una verdad jurídica, pero el magistrado de la minoría dijo, oigan, ¿cómo no se va a causar un daño? Y desde que salió el comunicado de la FES Aragón, ahí ya se dañó el prestigio. Abogado, déjeme preguntarle esto. ¿Usted le reconoce a la UNAM su derecho a defender su prestigio? Claro, yo creo que todos los abogados tienen, y por supuesto la ministra, como todos los demás, todos tenemos derecho a defender nuestro prestigio. Es un derecho humano, el derecho al honor está reconocido en instrumentos internacionales. Todos tenemos ese derecho. Ahora, si la tesis de la ministra es auténtica, la escribió ella, como lo han dicho, ¿no le parece de interés público que la resolución de la UNAM sea pública y conocida por todos? Es que de interés público fundamental es que se respete el derecho. Es que los procedimientos que realice cualquier autoridad, y para estos efectos la UNAM y también la autoridad, en todo caso sean apegados al derecho. Y aquí lo que ocurre, que es lo que también llama la atención, y a mí me preocupó, les digo yo, yo redacté en mi época muchos de los reglamentos actuales de la UNAM, entre otros el reglamento de egresados, que nunca tuvo la intención de pretender someter a un egresado a situaciones disciplinarias de la UNAM, que concluyen precisamente cuando el egresado egresa, déjenme decirlo así. Y resulta ahora que la propia UNAM está corriendo un riesgo, y eso es lo que también es preocupante, si se autoasigna la facultad de anular títulos, que no la tiene, porque además la anulidad administrativa es un procedimiento que deben realizar autoridades del Estado para fines que tienen que ver con esas acciones de la autoridad. Si aquí de pronto cada título emitido por la UNAM va a ser objeto de duda de que se pudo poner en algún momento, en una circunstancia real o ficticia, que salió por las redes sociales, que alguien se acusó de alguna falta en materia ética o moral, y que se realice un procedimiento que deje sin efecto un título, que constituye ya un documento, que tiene un valor, permítanme decirlo, de este modo de cosa juzgada. ¿Qué pasa con un notario que ha expedido mil escrituras de propiedad y que a los 30 años de haberse recibido le dicen que hubo algún problema? Que, por cierto, en la anulidad administrativa, la autoridad es la que suele cometer una irregularidad jurídica, que es la que conduce a la anulidad del acto. Todas esas consecuencias son las que deben tenerse en cuenta, que me parece que no se ha hecho, y que la UNAM está queriendo y no me gusta eso. Yo creo que el señor rector, al que respeto muchísimo, y le tengo aprecio personal, bueno, sé que él no es abogado, pero creo que ha habido influencias de tipo político, de tratar de empujar a que la universidad quede... Finalmente, la propia universidad está quedando en entredicho. Que sus títulos puedan no tener valor. ¿Qué va a pasar con los títulos que son base de un posgrado en la Universidad de Oxford o en la consulta? Muy bien. ¿Qué les van a decir a sus universidades? Fíjese que un título no valió. Muchas gracias, abogado. Es Eduardo Andrade, él es exabogado general de la UNAM y amigo cercano, como lo dice, de la ministra Yasmín Esquivel. Gracias.